Hemos visto un partido en el cual el equipo de casa, el Gonzalo Crespo Paz Pielagos, ha puesto muchísima voluntad. Ha intentado, a base de coraje y de lucha, sacar el partido adelante, pero la calidad en casi todos los momentos del partido los ha ido marcando Fundación Bilbao Basket, que la verdad es que ha hecho un baloncesto muy intenso, ha estado presionando muchísimo las líneas de pase, no dejando al equipo de Gonzalo Crespo Paz Pielagos dar más de tres o cuatro pases seguidos con cierto ritmo, y entonces el peso del partido siempre ha estado un poquito a merced del equipo vasco, y a ello el coraje, el punto honor, las ganas y la calidad que tienen los jugadores del Gonzalo Crespo Paz Pielagos han hecho que hayamos tenido partido durante 38-39 minutos, como me decía el entrenador vasco ahora al final, él no había estado tranquilo hasta cuando no quedaban 43 segundos, que ya lo vio más fácil, ¿no? La verdad es que en el equipo local pues fue muy significativa la segunda dos faltas de su base Guy Armand, cuando iban solo dos minutos de juego, yo creo que esto pudo un poquito marcar el partido, pero también dijo cómo iban a ir estas cosas, ¿no? La defensa de Salinero ha sido verdaderamente espectacular, la defensa que le ha hecho Salinero a Guy Armand ha sido para The Clinic, ¿no? Entonces a partir de ahí, en el primer cuarto, los tiradores locales no estuvieron nada acertados, y lo mejor es que a base de coraje, punto honor, y yo creo que hoy hay que destacar la figura de Raúl Gómez, sobre todo en la primera parte, pues hizo que no se fueran más allá en el marcador, 16-18 en el primer cuarto, que yo creo que era un buen resultado para la diferencia que se estaba viendo en cuanto a conceptos del juego. En el segundo, el equipo vasco siguió ahí apretando, siguió apretando, la verdad es que el equipo cántabro, un poquito perdido y dejado llevar por un arbitraje que en algunas fases del partido no se ha entendido muy bien cómo ha ido, porque ha sido un poquito también el arbitraje por rachas, tan pronto había cinco faltas a favor de un equipo, como luego venían cinco faltas a favor del otro, es decir, bueno, era un poquito así. En el segundo cuarto, el equipo vasco ha sido superior claramente, se impone con un 15-22, se van de nueve al descanso, pero es que hubo momentos del partido que llegaron a estar casi 15 puntos arriba. Y yo también destacaría, si ya hemos hablado de Chacón y Salinero, luego hay que destacar la buena labor bajo los aros de Madariaga, y para mí un hombre que hoy ha estado muy por encima también de lo que yo me esperaba de él, era Oyer de las Heras, que ha tenido por ahí tres o cuatro tiros decisivos, además de manejar muy bien a su equipo. En el tercer cuarto, mucho corazón por parte del equipo local, mucho corazón que le permite, bueno, pues ajustar el marcador, se intenta acercar, llega un momento que se baja la diferencia de los 10, se pone a 7, pero en ese momento no acertamos con los tiros y quizás nos precipitamos en un par de jugadas, había mejorado un poquito la aportación de Sandro en el partido, que la primera parte había estado más flojito, pero responde un poquito mejor. Y bueno, parecía que podíamos rascar algo, pero al final Bilbao con dos acciones espectaculares y la última, una de Oyer de las Heras, de nueve metros, que ha lanzado un triple sobre la bocina y la metió, sin querer eso fue un poco, un jarro de agua fría, ¿no?, para las ilusiones del equipo cántabro. Empate a 19 en el tercer cuarto, no estaba todo dicho, el equipo de casa confiaba en la posible remontada a base de esfuerzo y de generosidad, pero evidentemente hoy Bilbao ha demostrado que va a ser uno de los claros candidatos a estar muy arriba en esta liga, yo para mí, todo lo que no sea considerar a Bilbao entre los tres primeros clasificados, pues, está fuera de toda lógica, porque tiene equipo para ello. Y en el último cuarto, aunque el equipo de casa, bueno, pues con mucho corazón, luego encima vino la segunda técnica que descalificó al entrenador local, una decisión, bueno, pues, ahí que no vamos a entrar aquí a valorar, si sí, si no, si merecida, si no merecida. La verdad es que se habían levantado el segundo entrenador y el delegado, entonces el árbitro vio por allí muchísima gente levantada y le pitó una segunda técnica que fue descalificante y si el equipo local ya estaba con más corazón que el razonamiento de juego y te falta la pieza clave del entrenador para en esos momentos intentar poner un poquito de orden, pues nada más que agradecerles desde la grada en la generosidad, en el trabajo y en el esfuerzo del equipo local, que volvemos a decir de que lo ha peleado todo, gente como Juan ha acabado reventado, por así decir, ha hecho un magnífico trabajo y bueno, pues que nos han hecho soñar con que se podía, pero se veía que era muy difícil y desde luego Bilbao justo vencedor y es que va a ser de los mejores equipos que vamos a ver pasarse por este Fernando Espósito.